Un consejero de lo que se tiene que preocupar es de dotar a los profesionales de los recursos, servicios y espacios necesarios para que puedan realizar su trabajo y así se pueda dar salida a las listas de espera, que era justamente lo que nosotros hacíamos cuando estábamos. Les puedo asegurar que mi único objetivo era planificar y establecer directrices, así como velar por el cumplimiento de las mismas. Evidentemente, tenía conocimiento del funcionamiento de las listas de espera, porque de forma mensual el SES me transmitía dicha información. Y mi misión era buscar soluciones y reducir el tiempo de respuesta. En ningún momento, ni tan siquiera se me pasó por la cabeza, dar instrucciones o indicaciones para ocultar la lista de espera, ni tampoco para enviar informaciones distintas de las que salían del sistema del Ministerio de Sanidad. Tengo una pregunta en el Pleno, formulada por la señora Angulo, relacionada con los datos del cierre del 2010. Si ella me pide las explicaciones haciendo referencia a la rueda de prensa que habíamos dado nosotros, sí se hicieron públicos los datos. Yo doy por entendido que sí se hicieron públicos los datos. Después, sé que aquí ya se ha explicado el problema que hubo con el Ministerio, pero los datos sí se enviaron desde Extremadura al Ministerio.